¿Cuáles son las políticas de Estado que se mantienen aunque cambien los gobiernos? Bueno, el Ecuador ha cambiado ahora porque existe un nuevo movimiento de cambio, como su nombre lo indica. Nosotros hemos tenido durante nuestra vida republicana dos grandes transformaciones. Una que sucedió a comienzos del siglo pasado que fue una revolución violenta, Alfaro, y esta que es una revolución pacífica. Entonces los cambios han sido drásticos, pero lo que llevamos nosotros como políticas de Estado ahora es el concepto del buen vivir, el respeto a la naturaleza, el hacer notar al pueblo que la naturaleza es un ser, es un ser vivo, respetable e importante. Y es más, la naturaleza puede vivir y sobrevivir perfectamente sin el hombre, pero no al revés. El hombre no puede sobrevivir sin naturaleza. Entonces la Constitución y el Estado nos obligan al respeto a la naturaleza, al agua, al ambiente. Ese es un cambio importante. A más de que está el gobierno fomentando la educación, la cultura, la salud y la vivienda. Es decir, en este momento estamos viviendo una transformación importante en el concepto total de lo que es la sociedad, porque 200 años de nuestra independencia y han seguido las inequidades que no son justas y que no han podido ser controladas por los gobiernos. Y ahora estamos tratando de, si no, igualar por lo menos disminuir la inequidad, que es lo justo y es lo lógico. Como además, a más de esta disminución de la inequidad, dar oportunidades a todos. Que todo ecuatoriano tenga escuela primaria y secundaria y eventualmente universidad. Es decir, dar oportunidades. Lo que tradicionalmente hemos tenido muy poca gente. Esos son los grandes cambios que están suscitándose en este momento. ¿Cómo es la relación entre la prensa y el gobierno? Bueno, nosotros creemos que la libertad de prensa y la libertad de expresión en general es indispensable a una sociedad democrática. No se concibe una democracia sin libertad de prensa. En el Ecuador ha sucedido un fenómeno especial. Después del fracaso de los partidos políticos, los partidos prácticamente han desaparecido. Y el presidente Correa, con su versión de socialismo del siglo XXI, ha empujado este cambio que se está realizando. Y el único opositor es la prensa. Es decir, la prensa ha dejado de ser lo que debe ser. Un monitor, un consejero, un ente idóneo que aprecie lo bueno y lo malo que hace el gobierno. Que aplauda lo bueno, rechace lo malo. Pero no. En el Ecuador, que no ha habido oposición, la prensa desafortunadamente ha dejado de ser lo que debe ser para construirse en el principal opositor del presidente. Y entonces, a rajatabla, ellos le atacan al presidente continuamente, con una razón más poderosa aún. Desafortunadamente, en nuestras sociedades, los grandes monopolios se han establecido. Y en el Ecuador no deja de ser un ejemplo. Los grandes dueños de los bancos son dueños de las grandes empresas de periódicos, de televisión y de radios. Entonces, se establece un monopolio. En la Constitución del Ecuador no permite el monopolio. Sin embargo, el monopolio existe en la prensa. Entonces, lógicamente, el momento de aplicar la ley, salta automáticamente y dicen, está contra la libertad de prensa. Y no es así. Se está exclusivamente tratando de aplicar la ley con el convencimiento y el conocimiento puro de que la prensa es indispensable para una democracia. Pero eso es lo que está sucediendo en este momento. En el Ecuador se está tratando de pasar una ley de comunicación, la cual taxativamente obliga a los grandes monopolios, dueños de los grandes bancos o de las grandes financieras a que no puedan tener un canal de televisión, por ejemplo. O son periodistas o son banqueros, pero no pueden controlar todo. Entonces, claro, esta faceta ha sido tergiversada y ha dicho como que en el Ecuador se está limitando a la libertad de prensa. No es así. Nosotros creemos sinceramente que sin una prensa franca, idónea, pura, no puede haber democracia. La libertad de prensa es indispensable, no el libertinaje. Todos los ecuatorianos estamos sujetos a la ley, incluso la prensa. El problema es el momento que la prensa quiere estar fuera de la ley, lo cual no debe ni puede ser, porque todos los ecuatorianos somos iguales entre la ley. ¿Cuál es la postura de Ecuador ante la energía nuclear? Bueno, nosotros hemos firmado el hecho de que la no proliferación de armas nucleares. Nosotros naturalmente somos enemigos de la proliferación de armas nucleares y creemos que la energía nuclear debe ser usada exclusivamente para medios pacíficos, tenemos energía eléctrica, otro tipo de energías, para la medicina, etc. Pero lo que no podemos consentir y estamos en contra, enfáticamente es contra la proliferación de armas nucleares. Eso no lo queremos, no lo permitimos, no lo vamos a hacer. Tenemos energía hidroeléctrica y eventualmente un momento llegaríamos a la energía nuclear, pero solamente para uso pacífico. ¿Y tienen vientos como para hacer energía eólica? Tenemos vientos como para hacer energía eólica y estamos en un principio, en la parte sur del país se está comenzando a implementar la energía eólica, que yo creo que eventualmente va a ser una parte importante, pero no tracenta la vida cuenta de lo que nosotros tenemos, grandes caídas de río, grandes ríos, y entonces las hidroeléctricas serán preferentemente las más importantes. ¡Gracias!